Hola alumnos de séptimo grado, continuamos con el tema simetría con respecto a un eje. Un eje de simetría es una línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes, sus puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos. En geometría se usa la expresión eje de simetría para los ejes de simetría planos y para los ejes de simetría axial. En este caso, la simetría es decir una igualdad. Si nosotros tenemos en el plano cartesiano, acá lo tenemos medio señalado, y vamos a dibujar según los cuadros de nuestro cuaderno una imagen. Al otro lado también debemos de contar los mismos cuadros que hemos utilizado o los mismos puntos, ya sea en el plano cartesiano, que hemos utilizado y estas dos imágenes nos quedarán con la misma distancia, la misma medida, el mismo tamaño y nos quedarán simétricas, es decir, igual. La simetría es una igualdad. Acá tenemos un ejemplo y otro ejemplo de ella también es una estrella. Nosotros podemos dividirla por la mitad y acá nos quedarán dos partes completamente iguales. Recuerden que siempre vamos a utilizar un plano cartesiano. Bueno, puede ser así diseñado o imaginario, pero esta línea del eje de las Y, que es la vertical, siempre es necesario trazarla, que se vea un poco más, ya que ahí vamos a diferenciar cuál es el punto de partida de las dos figuras. Y vamos a ver qué es una simetría. Bien, respecto a estos dibujos, van a realizar ustedes dos dibujos en su cuaderno que tengan simetría, es decir, van a dibujar su plano cartesiano y en ellos pueden dibujar un cuadro, una cruz, que tengan los mismos cuadritos, los mismos espacios. Y acá yo les compartía un ejemplo, así que lo pueden hacer de esta forma. También en la página 217, ejemplo 2, hay un ejemplo también de simetría, les puede ayudar para resolver esos dos dibujos que ustedes van a realizar en su cuaderno. De este tema no hay páginas para resolver, solo esa tarea que les queda, que es dibujar dos, acá, dos ejes de simetría. Espero que hayan entendido y si no, ya saben que estoy para servir. Que Dios me los bendiga.